La Caimana La Caimana se quejaba que no la quería el Caimán La Caimana se quejaba que no la quería el Caimán Un buen día que sollozaba por no salir a pasear Que la dejan bien preñada nunca volvió a reclamar Es un lugar muy bonito, muy tranquilo Es un lugar donde uno puede venir con la familia De recreación, a comer Tenemos gastronomía muy variada Tenemos camarón, que es el que pescan en el mismo río Hay pescado, mucha variedad de pescado Mojarra, trucha Es un lugar muy fresco Donde toda la familia puede disfrutar del río Es que lo están extinguiendo por volverlo cinturón ¿Qué va, Roberto? Está bien padre, qué bueno que me invitaste a venir Sí, te dije Una tranquilidad maravillosa Yo desde hace 5 años que conozco este lugar No hombre, o sea, he estado fascinada Siempre que traigo amistades, mis grupos de amigas y todo Padrísimo, todas quedan fascinadas con el lugar Porque aparte, la gastronomía es muy variada ¿Te quedas? No, pues te la pasas súper bien Porque es un espacio de mucha relajación O sea, aquí vienes a disfrutar, a relajarte A olvidarte de la ciudad Pienso traer a mis nietas, veo que es un lugar seguro Tan pintoré, el adorno, todos los detalles de las cabañas Es maravilloso Entonces yo, yo a este lugar les doy la categoría de un paraíso Un saludo mandorita ¿A dónde compás? A compás de la trovada A esta gente de Izmiquilpande, Chimapán y Cacala Y un saludo ahí para todos los santos Ánimo Rubén ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!